Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN. Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía, Finlandia y Suecia firmaron este martes un memorando de entendimiento que confirma el apoyo de Ankara a los dos aspirantes a la membresía de la OTAN, según ha comunicado el presidente finlandés Saúli Nisito. El acuerdo, que fue precedido por una reunión de los presidentes de los tres países, prevé que los firmantes se brindarán apoyo mutuo contra las amenazas a la seguridad de los demás. Después de la unión de las dos naciones a la alianza, este compromiso se fortalecerá aún más, indicó el mandatario. Como aliados de la OTAN, Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar plenamente a Turquía contra las amenazas a su seguridad nacional. Esto incluye seguir modificando la legislación nacional, tomar medidas energéticas contra las actividades del partido de los trabajadores de Kurdistán, PKK, y llegar a un acuerdo de extradición con Turquía, manifestó Jens Stoltenberg, quien está a cargo de la OTAN.